Música Bueno, tenemos con nosotros a un amigo de la casa del Instituto TV Fue periodista, ahora se dedica a cosas mucho más complicadas como es la política Pero siempre historiador Don Pedro Corral, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal Don Luis? Muchísimas gracias por invitarme Don Pedro Corral es autor de varios libros de muchísimo éxito Por ejemplo, este de aquí Vecinos de sangre Que vaya por la quinta edición Y es una historia Una historia de historias Sobre gente que jugó en la guerra civil Un papel pues o bien heroico O bien realmente vil Porque en todas las guerras civiles pues siempre hay de todo Gente buena, gente mala, gente horrible Gente maravillosa Y en todos los bandos Así es, eso es lo que va uno descubriendo Bueno, el caso este, estas son las declaraciones juradas que hicieron porteros y vecinos Después de la guerra obligados por los nacionales cuando entran en Madrid Y bueno, yo empecé por la casa de mis abuelos en la calle Sagasta Y me quedé atrapado en esa documentación Que se puede consultar en el archivo Pares digitalmente Está todo digitalizado Y ya me costó despegarme de lo que estaba viendo Fui pasando casa por casa, calle por calle Y vi que tenía un relato de lo que fue la guerra civil en Madrid De muchísimo impacto Pero es un relato contado directamente por las personas a pie Que vivieron la guerra en Madrid La revolución y la guerra, las dos cosas En ese relato emergen héroes de todo tipo Gente que arriesgó su vida para salvar a otros Gente que arriesgó su vida para ocultar a otros Gente por el contrario, pues vil Que más allá de ideologías lo pegan eran ladrones o psicópagas Seguramente conocerán Arturo Barea contaba un episodio en La Forja de un Rebelde De un hombre que había sido denunciado por la persona que le debía dinero Bueno, pues yo de eso me he encontrado dos casos Esto eran ajustes de cuentas personales Si asesinaban a la persona a la que tú debías dinero Dejabas de deberlo La deuda quedaba saldada, claro Bueno, me he encontrado de todo Y muchos relatos Que desmienten también ciertos tópicos Como por ejemplo El de que los porteros Como diría Benceslao Fernández Flores Fueron una de las potencias infernales del Madrid Rojo Yo me he encontrado un dato Que es que Los porteros asesinados durante la revolución en Madrid Después del golpe militar Son más que los que luego fusilar a Franco Por haber delatado O por haber intervenido en asesinatos ¿Esto qué quiere decir? Que los porteros se jugaban la vida Defendiendo las casas Y defendiendo a sus vecinos de derechas Y muchos lo pagaron Lo pagaron con su vida Y luego pues viejos porteros de UGT Con su carné del año 1904 Haciendo frente a una banda de milicianos Armados hasta los dientes Y el viejo portero de UGT Diciendo Este carné lo vais a respetar Aquí no dais un paso más Oye, y los milicianos se volvían O policías interviniendo Contra los asaltos de las milicias A las casas Eso es impresionante Policías republicanos Que cumpliendo su mandato De mantener la legalidad Pues hacían frente a las milicias Incluso se las llevaban detenidas Y un último apunte Para no hacer un gran spoiler Que los vecinos saliendo a defender A los sacerdotes que se llevaban prisioneros Los milicianos De tal manera Que los milicianos se veían casi A punto de ser linchados Por los vecinos que salían a defender a su cura Porque se lo llevaban Bueno, hay un Un episodio tremendo Que es unos milicianos Que meten al cura Y a su sobrina Toda prisa En el coche Para salir Cuando ven que van a empezar A lincharles los vecinos Por llevárselos De tal manera Que en la calle Galileo Cuando salen Alberto Aguilera Se estampan contra Contra un camión Y eso es lo que salva Al cura y a la sobrina Porque seguramente Los iban a llevar al pardo O a la casa de campo A asesinar Bueno Son cantidades de historias Me ha encantado Lo que has dicho Que son Historias dentro de la historia Son micro historias Y bueno Sobre todo Esa vertiente humana Ese perfil humano Que te da Más allá de ideologías Más allá Si este era de UGT O si este era de falanque Lo que te da El comportamiento humano En una situación tan extrema Como es Como es una guerra Sí que además Se suele olvidar Al analizar la guerra civil Que efectivamente Pues había gente de un bando Había gente de otro Y había gente que tampoco Era de ningún bando Y que en realidad No le importaba nada De aquella lucha Y también Pues hubo gente de esa Que sin importarle nada A ningún bando Pues también procuró ser heroica Y hubo otros Que murieron Porque les tocó En un lado del frente O en el otro Y les movilizaron Pero que les daba igual Todo Eso es Yo he entrevistado He tenido la suerte De Empecé tarde Es una pena Porque tenía que haber empezado Mucho más joven A entrevistar a veteranos De la guerra civil Cogí Pues a A unos cuantos Yo diría que casi He entrevistado A cerca de 200 Veteranos de la guerra civil Y don Luis La frase que más he oído Siempre De todos ellos Es A mí me cogió O a mí me tocó Como una cuestión Aleatoria Donde vivieras Porque había vencido La sublevación En tu pueblo O en tu ciudad O había sido derrotada Bueno Fue lo que llamamos Las lealtades geográficas Bueno Pues eso Eso es un tema Que a mí siempre Me ha interesado mucho Y yo tengo un libro Perdona que hable De mi libro Que es Desertores Donde descubro Vamos a ver Vamos a ver La portada De ese libro Desertores Es curioso Porque No es ese Bueno Si me quieres escribir Si me quieres escribir Es otro de los libros De gran éxito Con este en PC Con este en PC Corral Ahora hablaremos de él Pero estábamos hablando De Desertores Los que no quisieron Sí Es en la línea Que has apuntado tú No sé si es la tercera España La cuarta o la quinta Pero son personas A las que la guerra Como dijo muy bien Miguel de Libes Les cae como una emboscada Entonces Bueno Pues tienen que hacer Lo que ven Que está haciendo todo el mundo Y es que si no te vas A filas con esto Te matan Da igual De qué bando Estemos hablando Pero frente a la imagen épica De los voluntarios De uno y otro lado En los camiones Los requetes Los falangistas Los milicianos Del quinto regimiento Hay una realidad Incontestable El bando sublevado El bando nacional Abre las cajas de reclutas En agosto del 36 Largo Caballero Intenta abrirlas En septiembre Bueno Antes Giral Las intenta abrir En agosto Los anarquistas Le dicen Que tú que te has creído Hemos disuelto El ejército regular Para que ahora tú crees Otro nuevo No Entonces al final Es en septiembre Y octubre Largo Caballero Abre las cajas de reclutas ¿Por qué? Porque los dos bandos No tienen gente Para matarse Y tienen que empezar A tirar de la recluta forzosa Eso que lleva A otra realidad Vamos Impresionante De la guerra civil Que es soldados de izquierda Reclutados por el ejército De Franco Luchando en las filas Del ejército de Franco Y soldados de derecha Reclutados por el ejército popular Peleando en las filas Del ejército popular Bueno Pues esa es una realidad Que seguramente abarque Estamos hablando Entre los dos ejércitos Cerca de dos millones Y medio De combatientes Pues que a lo mejor Estos que están En el bando equivocado Porque les han llevado A filas Los contrarios Por decirlo así Deben ser Centenares de miles Entonces ¿De qué guerra Estamos hablando? O sea La gente de derechas En el ejército republicano Y la gente de izquierdas En el ejército franquista Matándose en el frente Los pobres Sin solución Veamos de nuevo La portada De ese otro libro Que comentábamos Si me quieres Escribir ¿Cómo surge La idea De si me quieres escribir? Y cuéntale A nuestros televidentes La temática Si me quieres escribir Es algo más Que una nota Al pie de página Como he dicho alguna vez Pero es un suceso Que encuentro recogido Que es el fusilamiento De 46 soldados De una brigada republicana La 84 Y me llama la atención No está suficientemente explicado A qué se debe En un momento dado De la batalla de Teruel Estos 46 combatientes republicanos Son fusilados por sus mandos Y me ponga a investigar Bueno Pero resulta que Es la 84 brigada mixta Que 12 días antes De su fusilamiento El 20 de enero del 38 12 días antes El 8 de enero Había rendido La capital De Teruel Que es la única capital De provincia Que conquista El ejército popular En toda la guerra ¿Qué pasa? Que estos de la 84 Les prometen un permiso Después de la toma de Teruel Son los héroes de Teruel Celebrados en la prensa De todas las maneras Y cuando ya están En retaguardia En Rubielos de Mora A 50 kilómetros de Teruel Les suspenden el permiso Les dicen Que tienen que volver al frente Entonces dos batallones Muy significativos El largo caballero Y el hazaña Se insubordinan Dicen que al frente Se vaya a Chutía Que ellos ya están ahí Con cantidad de bajas Combatiendo a 20 grados Bajo cero Casa por casa Calle por calle Y el mando Les engaña El mando Les dice Vale, bueno Pues quien no quiere ir al frente Que deje aquí las armas Los detienen Y los fusilan Esa es la historia Que me van Que voy reconstruyendo Con el testimonio De supervivientes De la 84 brigada mixta Abelino Codes Sodriano Blas Alquezar Aranda Bernardo Aguilar Vicente Bueno Unos veteranos Ya murieron De los que tengo un recuerdo Verdaderamente Me pone la piel de gallina Al recordar A alguien Abelino Codes Tiene una frase clásica Que es En la guerra Todo es guerra Cuando le cuentas Pero ¿Cómo les puedo pasar esto? Mira Don Pedro En la guerra Todo es guerra Es una frase me parece Casi de Plinio El viejo Pues sí Además de vecinos de sangre Si me quieres escribir De desertores También tiene Don Pedro Corral Otro libro Quizá más Divulgativo ¿No? Eso no estaba En mi libro De historia De la guerra Civil Creo que tenemos La portada Que también Fue un éxito Es una serie También de micro historias De cuestiones A mí siempre me gusta Ver la guerra civil Como escorzo Rompiendo esos planos Maniqueos Simplones Fáciles ¿Verdad? Que casi dominan El relato De la guerra civil Los buenos Los malos Lo de tal Bueno A mí me gustan Esos escorzos Donde todo Salta por los aires ¿No? ¿Y por qué? Porque ahí está Una muy buena parte De la verdad De la guerra civil La verdad De la guerra civil Es que la verdad La guerra civil Fue un horror Fue una barbarie Fue literalmente Una guerra entre hermanos Yo he conocido Veteranos Que me dijeron No, yo cuando me encontré Con mi hermano Después de la guerra Me dijeron Que había estado Defendiendo la cota 112 Y tal Es la misma Que atacaba yo Es que es impresionante Una guerra entre hermanos Total Literal Bueno Pues Esos escorzos Esa manera de romper Esos relatos Simplones Me ha atraído Siempre mucho Y esto es un conjunto De historias También Que intentan Desvelar Cosas que nos han Bueno No que nos han tenido No sé Si hay una mente Superior Cosas que quizá Hemos querido olvidar No debiendo hacerlo Porque es precisamente Ese tipo de dramas Personales Lo que mejor Te hace comprender El horror Y la sin razón De ese tipo De guerras Hay una historia Que me interesa Contar Que es la de Los guardias civiles Que dirigen El Eusko-Gudarostea El ejército vasco Creado por el Endakari Aguirre Dos terceras partes De los gudaris Vascos Estuvieron bajo El mando De la guardia civil Esto es una cosa Que no se ha sabido nunca Que nadie lo ha contado Son unas guardias civiles Que van en avión Desde Madrid Al norte Para ponerse al mando De las unidades vascas De las columnas vascas Que están combatiendo A las tropas de Mola Y en un momento dado Su despliegue En el frente Brigada columna Por columna Te hace ver Que son guardias civiles Los que están Al frente De todos ellos Casi hasta Dos terceras partes Del frente vasco Está mandado Por guardias civiles Los que luego Así siempre En su gran parte Pues obedecer al régimen Al poder instituido Bueno Esto es muy chocante Esto es un borrado Esto es un borrado De la memoria Que llaman ¿Verdad? Bastante singular Además de libros También escribe usted Interesantísimos artículos Y por ejemplo Hace poco Una serie En Libertad Digital Sobre el terror Durante aquel terrible final Del año 1936 En Madrid Eso es Sí El papel de George Eni El delegado de Cruz Roja Internacional En Madrid Cuyo avión Él es uno de los que Descubre las sacas De paracuellos Y con Félix Slayer Y con el encargado De negocios argentino Pérez Quesada Y cuando va a salir De Madrid Yo he entendido Que él ve Que su vida Está amenazada Que van a ir a por él Por el papel Que ha hecho De denuncia De las barbaridades Del Madrid revolucionario Y derriban el avión Dos cazas republicanos Ametrallan el avión Donde este señor Está saliendo de Madrid Huyendo Que él cree De una amenaza A su vida Aquí debo decir Y aprovecho Que has comentado Esto Tengo que disculparme Ante un Escritor Que se metió En esta documentación Que yo he manejado Del centro de documentación De Cruz Roja Española Y que tiene un libro Estupendo Que es Entre el odio Y la venganza Él se llama Alfonso García López Y es verdad Que es un libro Que se me pasó por alto Cuando estuve trabajando En estos tres artículos Que publiqué En Libertad Digital A los archiveros De Cruz Roja A Juan Funes Y a Nani Martínez Que han hecho un trabajo Extraordinario Que es el que yo quería reconocer Poniendo a disposición Del público Esa posibilidad De que te metes En la página de Cruz Roja Y encuentras en el archivo Todo digitalizado Todo registrado Y catalogado Y es un verdadero placer También de los que engancha O sea Es que vas viendo documentación De canjes De prisioneros De Iniciativas Para crear una zona neutral En Madrid Libre de los bombardeos Franquistas Que el gobierno republicano Dijo Ni hablar Eso que quiere decir Que entonces Si que pueden bombardear El resto de la ciudad Claro Bueno Todo son unas cuestiones Muy interesantes De la guerra civil todavía Don Luis Hay muchísimo que contar Hay muchísima documentación Todavía Por Por aflorar Por aflorar Por escudriñar Sí Verdaderamente Y es una pena Que Bueno Pues Algunas personas Haciendo un uso político De esto Un uso perverso Políticamente De este horror De nuestra guerra civil Pues Verdaderamente Quieran hacer estos relatos Tan planos Tan baniqueos Cuando la guerra civil En profundidad Tiene una Extraordinaria Complejidad De la que Solo Solo Se puede uno servir Para que sirva De elección Permanente De lo que es la convivencia De lo que es el respeto Al otro Me parece que eso Es lo que estamos perdiendo La guerra civil Es esa Eterna Y permanente Lección De donde No puede caer Un país Nunca Y parece que No Que es todo ¿Cómo ha llegado Pedro Corral Especializarse En la guerra civil? Bueno Esta es una cosa Yo no soy nuevo en esto Porque yo desde pequeño Lo voy a llamar Obsesión Porque es prácticamente Como debe Debe llamarse Yo descubro La guerra civil Con los libros Que tenía mi padre En su En su biblioteca Y uno de ellos Para un niño De seis años Pues es el que Al que le atrae Que es el España En llamas Que conocerá Seguramente Y es un libro De fotografías Con una selección De textos De los protagonistas De la guerra civil Que es chocante Porque muchos de ellos Todavía vivían Tenía otro equivalente Que era Europa En llamas Sobre la segunda guerra mundial Justo Justo Entonces Es la misma editorial Además la que Lo hace Y esto es un libro Que aparece en el año 68 Yo soy del 63 No te digo que mi padre Lo comprara En el 68 Pero a lo mejor El 69 Yo con seis años Estaba Alucinado O sea Viendo Unas escenas Y unas fotografías De lo que yo conocía Del Madrid Que yo conocía De la Cibeles De la Puerta del Sol Entonces Es ese pasmo Es esa estupefacción Que me atrapa Y tal Luego descubrí Gracias a un buen amigo En la gran casa En el Defonso Jesús Santolín Que era hijo de militar Pues me descubre Las posiciones de la guerra En la Sierra de Guadarrama En la batalla De la Granja La que recrea Hemingway En por quien doblan Las campanas Y ahí ya me queda Atrapado del todo Allá vas por las trincheras Encuentras tinteros Encuentras las espoletas O las hélices De las bombas De mortero Y yo alucinaba Dice Pero si parece Que se han ido Que se han ido ayer O sea En las posiciones Estaban las latas De Calviva Las latas De Calviva Dos mil y pico metros En la Sierra Lo que servían Era Orinaban Hacían un agujero Con la bayoneta Orinaban O echaban agua Y al fermentar La Calviva Con el líquido Pues tenían ya Una fuente de calor Y era lo que se ponían En los capotes Para hacer las guardias Bueno Tú vas a algunos lugares De la Sierra de Madrid Y es que te encuentras Las cumbres Llenas de latas De Calviva Bueno Pues era Era muy curioso A mí eso Me impresionó Y ya me atrapó Y con mi primer libro En el año 84 O sea El de la 84 Viral Anista Perdón si me quieres escribir Es porque preparo Un viaje a Teruel Para recorrer Los escenarios de la guerra Como había hecho ya En el Ebro Como por supuesto Había hecho en el Jarama En Brunete En Belchite Es ese Esa manera de palpar La guerra civil Físicamente En los lugares Y en los escenarios Donde tuvo lugar Lo que verdaderamente Me va atrapando Y hay una cosa Que es quizá Por eso Tengo esa inclinación A fijarme En la persona En el individuo La experiencia Del individuo En la guerra civil Es que tú En una trinchera O en un pozo De tirador Estás sintiendo Perfectamente Lo que pudo sentir Esa persona Obligada O no Voluntaria A ocupar ese lugar Cuando te vienen Los otros Seguramente Delataos por el ruido De las latas Que habías puesto Con unos cables Tendidos Antes de la posición Y tal Es que lo vives Lo revives Completamente Y bueno En esa complejidad Estoy atrapado Y voy a intentar Seguir Con Si me da Dios Salud y tiempo Sobre todo ¿Sobre qué va a tratar Su siguiente libro? Bueno Es el Madrid De la guerra civil De nuevo Con el papel De George Eni En Madrid Del que ya se ha escrito Mucho Pero estoy Verdadamente Haciendo una labor Detectivesca Y desentrañando Cosas bastante Bueno Ya chocantes No Vamos Más allá De lo chocante Pues lo seguiremos Atentamente Muchísimas gracias Don Pedro Corral Antes de irnos Permitanme Que les haga Una recomendación Han tenido ustedes Una noche larga De fiesta Con la familia O con los amigos Han terminado cansados Con alguna copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Llega Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Que nos impiden Disfrutar Del bienestar Para más información Visiten Su centro Más cercano O visitennos A través De la red En Naturhaus Punto Es Muchísimas gracias Don Pedro Corral Don Luis Encantado Muchísimas gracias A ustedes Por Acompañarnos Un domingo más Les espero El domingo Que viene Con España Vueltas En Un domingo más